No quiero ser ya el dolor de no ser siempre. No quiero oír el paso fugaz del verso que se lamenta de no ser más cuando ya se ha dicho. Déjame besar la raíz intensa en que los sexos se reconcilian con todas las cosas y contemplan desde su océano convulso la luz de la totalidad inmune. La belleza de la dulzura inmortal de las cosas. La belleza de la dulzura inmortal de las cosas. La belleza de la dulzura inmortal de las cosas. La belleza de la dulzura inmortal de las cosas. La belleza de la dulzura inmortal. 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 La belleza de la dulzura inmortal.